Este viento del sector noreste va a continuar soplando durante el día de mañana. Para mañana, ya viernes, vamos a mantener ascenso en las temperaturas. Una mañana que estará entre fría fresca, 11 grados de mínima y una máxima de 26 grados. Nuevamente cielo entre agua parcialmente nublado. Ya pasamos al fin de semana, sábado que va a arrancar con buen tiempo y así se mantendrá hacia el resto del día. La mínima será de 12 grados y una máxima de 27. Ya estamos entrando dentro de ambiente cálido en horas de la tarde. Temperaturas similares esperan durante el domingo, donde seguiremos también con cielo despejado, ligeramente nublado. La mínima será de 14 grados y 28 grados de máxima para cerrar el fin de semana. Fin de semana que se va a mantener con buen tiempo y como vemos con un abundante sol. A partir del domingo final de la tarde-noche vamos a tener una rotación del viento hacia el sector sur. Y esto va a generar que el comienzo de la próxima semana laboral, el día lunes, lo mantengamos con buen tiempo. Pero nuevamente van a retroceder un poco las temperaturas, específicamente la máxima, la cual se estaría ubicando por debajo de los 26 grados de temperatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!